Reconocidos dirigentes y vallecaucanos aprovecharon las cámaras de Magazine Pacífico para enviar un saludo de Navidad. Un saludo de Navidad para toda la familia Magazine Pacífico y a todos los vallecaucanos que sean muy felices que estas fiestas las pasen en armonía, en convivencia, en unión familiar con los amigos y que por supuesto el año próximo nos vaya muy bien. Bendiciones. Una feliz Navidad, un próspero año, que el próximo año 2018 sea un mejor año para todos los vallecaucanos, que trabajemos muy duro para recuperar la grandeza del Valle del Cauca. Un saludo muy especial a todos los habitantes del Valle del Cauca y aprovecho esta oportunidad para darles la verdad un gran agradecimiento a todos los guacariseños y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que este nuevo año les traigan muchas bendiciones y que los sueños se les cumplan. Que este nuevo año nos traigan muchas bendiciones a toda la familia del departamento. Mil y mil gracias por ser una persona maravillosa. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo de Navidad para todos los caleños, los vallecaucanos y en particular para todos los colombianos, especialmente para los colegas de los amarillitos que estamos batallando a diario aquí en Cali. El mensaje de Navidad que les doy a mis hermanos colombianos es mucha prosperidad, mucha salud, bendiciones en su hogar. Primero que todo darle gracias a Dios por este año tan bueno que hemos pasado, menos a la violencia y pasarla bien con todo el mundo. Les deseo un saludo de Navidad a todas las personas, a los niños, a los sacerdotes y en especial a mi familia. Para todos los de Cali, feliz Navidad y que la pasen bien. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año y que tengan muchas bendiciones. ¡Feliz Navidad Magazine Pacífico!